Para contribuir en la cristalización de uno de los principales propósitos de Año Nuevo en la población, la Secretaría de Salud en el Estado reforzó sus medidas de acción contra el sobrepeso y obesidad. En la esplanada de los héroes, en presencia del gobernador Rodrigo Medina en la Cruz, la dependencia armó toda una macrobrigada en la que se brindó atención médica primaria. Bajo el eslogan Más vale prevenir, chécate, Mídete, Muévete, la intención de detectar a las personas que presentan algún índice de sobrepeso y actuar a tiempo. Es una motivación que además se les da orientación en qué alimentación deben de llevar, se promueve el ejercicio. Pensamos que es una actividad que va a ayudar a crear más cultura a favor de la luna y la inversión de la creación física.